Mezclé pescado y mostaza. ¡El resultado me encantó! Sigue estos pasos y sumérgete en la cocina con nosotros. Sobre una tabla de cocina inicia sazonando el pescado. Para esto, espolvorea pimienta negra al gusto. De la misma manera, utiliza uno de los ingredientes más antiguos del mundo, la sal. Voltea las piezas y repite el proceso de salpimentado. Debido a sus propiedades, estos condimentos fueron utilizados como moneda de cambio en épocas pasadas. A continuación, vierte un chorrito de zumo de limón por ambos lados de la carne. Mientras tanto, envía un saludo a Rubí Romero, que nos ve desde Trujillo, en Perú. Para terminar esta primera parte, cubre totalmente el pescado con mantequilla derretida. Puedes ayudarte con una brocha. Utiliza también la mantequilla para engrasar la base de un refractario para horno. Coloca los filetes y envía al horno por 10 minutos a 170 grados centígrados. Mientras tanto, prepara la salsa estrella de este plato, con la ayuda de una generosa porción de mostaza. A esta le vas a agregar perejil picado. Y termina incorporando mantequilla derretida. Mezcla bien estos ingredientes. Mientras, saludo afectuosamente a Candelaria Garzón, que nos acompaña desde Colombia. Con nuestros filetes fuera del horno, esparce esta salsa por toda la superficie del pescado. Y hornealo por 5 minutos más. Sirve tus filetes acompañados de un sabroso encurtido y adorna con más perejil picado. No me dejarás mentir, este plato tiene una pinta espectacular. Y su sabor, ni se diga. ¡Buen provecho! ¿Sabías que... El uso de la mostaza se remonta como mínimo a la antigua Grecia. Pitágoras la recomienda en sus escritos para mejorar la memoria. El nombre proviene del latín Mostum Ardens, y se lo otorgaron los romanos, que utilizaban las semillas de la mostaza para que el zumo de uva se conserve mejor y por más tiempo. Un exquisito filete de pescado a la mostaza. No olvides que al final del video se encuentran las cantidades. ¡Nos vemos pronto! ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!